¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! Mi nombre es Deyanira. Para los que no me conozcan y vayan entrando a mi canal, bienvenidos. Como pueden ver, pues es un canal nuevo que voy abriendo y pues no tengo nada de contenido, por así decirlo. Casi nada. Pero bueno, espero y les guste mi canal y se queden, ¿verdad? Y a los que ya están, amigos, ¿cómo están? ¡Buenos días! Me da mucho gusto saludarlos a todos en general. Y pues aquí apenas voy a empezar. Yo, chicos, ya me di más o menos un zarpazo de león de tigre. Porque tengo que ir ahorita a la tienda de carrerita y como pueden ver, no he hecho nada. No he recogido ni mi recámara siquiera. Así es que de voladita atiendo mi cama y eso. Y ya... Y ya... Miren, chicos. Este es el antes. Y ahorita ya les... Fíjense cómo está todo regado. Y ahorita ya les enseño. Como pueden ver Ya Tendí mi cama Ya miren la diferencia Ya quité la silla Que pongo aquí para los cojines En la noche Ahí acomodo todos los almohadones Y eso Ya miren aquí está Pues está ese cablerío chicos Pero pues ahí tiene que estar Es el cargador de mi celular Y Ya está Ya se ve mucho más decente Miren mi cama Que bonita se ve cuando está tendida Y está comodita también ya Ya la despeje de encima Ya mi escritorio Pues ahí están además lo que es la laptop Y una libreta La ventaja No So Lo bueno Como Vamos a ver Que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ya. Ya di una media media allá en los dos cuartos. Ya ahorita nada más voy a... Voy de carrerita a la tienda a traer lo que les digo que necesito. Así es que... ¡Ay! No me veo nada. Voy de carrerita a la tienda y pues el aire sigue, chicos. Sí, está bien frío. Ahorita salí de carrerita a tirar algo y sí está bien helado el aire, pero... Pues ni modo, tengo que hacer ese mandado. Y ya me tardé porque ya son las 3... 3.26. O sea, las 3 según yo me quería ir. Pero déjenme voy ya de carrerita ahí. Y miren, aquí ya tengo mi pollito cociendo. Ya va a estar, ya está bien... Cocidito. Nomás quiero que se cueste un poquitito, casi nada más. Y acá tengo ya... Pues mi salsa también ya hirviendo. Es tomate de fresadilla en verde, chiles serranos, ajo y cebolla. Acá ya... Ya tengo mi lechuga picada. Ya al rato que se la sirva a mi esposo, ya el que le eche limón y sal. Porque sí le he hecho ahorita. Y mi ensalada, pues como esa lechuga está muy descolorida, mi ensalada me la voy a hacer con espinaca. Con tomatitos de estos chiquitos. Y pues nada más. Nada más, nada más. Así es que ahorita les enseño ya cuando vaya más avanzada con mis plautas. Miren. Ya estoy dorando. Flautas. Y acá estoy haciendo las calabacitas en las que voy a echar mi pollito. Y ahorita voy a hacer mi pollo en salsa. Y ahí está el arroz. Ya hice arroz también. Desmenucé el pollo. Acá hay más plautas. Acá hay más plautas. Ya tengo acá la lechuga. Salsa. 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 Y... ¿Dónde está el otro? Acá. Miren. Aquí está ya el guacamole. Que hace mi esposo. Le queda bien sabroso. A él le encanta el guacamole este con las flautas. Y ahí tiene su salsa ya. Y ahorita nomás le hago sus flautas y ya para que se siente a cenar. Si es que miren chicos. Se ve muy rico esto. Y acá estoy haciendo yo la misma salsita que les dije. Le eché tantita crema de esa de la norteñita. Y queso mozzarella. A la salsita. Miren que delicioso se ve esto. Ya se blanqueó. Obvio era verde. Pero ya le eché crema y queso. Ya se blanqueó. Está deliciosa. Le falta poquitita sal. Ok amigos. Miren. Ya mi salsita ya está lista. Ya está buenísima mi salsa. Ahora. Ay perdón. Le voy a echar del mismo pollo que hice para las flautas. Miren. Del mismo pollo. Que hice para las flautitas. Con ese voy a hacer mi. Mi cena. Esta va a ser mi cena. Está riquisísimo. Miren. Ahí está. Ahí está esto ya. Ya apague mi helicóptero chicos. Es esa campana que hay. Se oye bien fuerte. Parece helicóptero. Ya está listo esto. Acá tengo ya mis. Miren. Mis calabacitas. En medio de cada calabacita voy a echar ese pollo. Y lo arriba le voy a echar queso mozzarella. Y las pongo a gratinar. Vamos a lavar carros y a hacer otras cosas. Miren las flautas. Ya con la lechuga. Que le echó sal y limón. Crema. Salsa de aguacate de esta. Y salsa verde de esta. Tomaste. Miren. Aquí voy a echar yo. Esta calabacita se abrió mucho de más. Pero que tiene no importa. Hasta me la voy a comer. ¿Qué hay no? No, eso lo vas a comer. ¿Está bien rico el arroz? Todavía sobró el pollito. Miren. Ahora le echo queso mozzarella encima. A la salsa le eché queso mozzarella. Pero no tanto. Le eché poco. No crean que me la bañé. Porque igual ya le había echado crema. Miren. Ahí está. Queso mozzarella. Encima. Y ya queda muy buena. Esta la voy a poner. ¿En qué la pondré? Es que la voy a poner aquí mientras. Mientras en lo que tengo algo para guardarlo. La pongo aquí en el... Todavía me quedó pollo. Miren. Todavía tengo que... Enrollar más flautas. Ahí me quedó Inor todavía pollito. Ahora sí las voy a meter. Al microondas. Nada más para que se gratine tantito el... Miren chicos. Ven como se deshice ya el queso. Ok. Ya. Ahorita nada más me las sirvo. Y ya se las enseño como me las voy a comer. Entonces yo me hice mejor en vez de lechuga. Son espinacas. Pepino y tomatitos chiquitos. Y eso es lo que yo voy a cenar. Así es que provechito todos los que vayan a cenar. Que cienes bien rico. Y al rato nos vemos chicos. Miren las flautas desaparecieron. ¿Quién se las comió? ¿Quién sabe? Y acá está mi baby. Precioso. Quítate la gorra bebé. Damián. Quítate la gorra. Él está comiendo sandía. Sandía y le encanta llegar. Miren Yulisa. Nomás antojando. A él le gusta llegar. Y luego, luego. Pon el Google. Para estar viendo sus videos. ¡Qué rico es sandía, mi amor! ¿Me das? ¿Me das sandía? No. Ay, mi amor. ¿Por qué no? Ay, eres un chifladito, mi vida. Dale una. Ponle una toallita a Yulisa. A él no le va a estar sembarrando. Bueno, chicos. Ahí los dejo. Ahorita los enseño ya cuando termine de limpiar mi cocina. Chicos. Pues ya voy a empezar a limpiar. Miren como quedó la estufa de bien grasosa. De donde estaba haciendo la cena. Miren. Ya bien sucia. Y. Miren mi montaña de vasijas. Así es que. Ahora pues. A darle duro. A lavar todo este vasijero. Ya anduve como que era guardando. Comidas que. Pues lo que me fue sobrando. Ya si se fijan. Tenía la mesa llena. Y ahorita nomás está en mi vaso. Porque voy a tomar agua. Pero. Ya. Gracias por ver el video. 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 Barritas de la cocina, la mesa, mi estufa. Miren, ya nada que ver a la chorreada de hace ratito, miren, ya quedó bien bonita. Ay, mi chef quedó volteado. Ahí está. Ya se ve más bonita mi estufa, miren ya. Y una gotita de grasa, bueno, según yo, al rato la cámara me descubre, chicos, esta cámara se ve todo. Y pues ya nada me quedó. Bueno, chicos, se cortó porque se me acabó la pila. Ya fui y le puse la otra. Como les decía, miren ya, ya están mi zinc limpio, mis vasijas secas. Esa jarra, pues no tengo agua, chicos, ya se me acabó la del botellón para llenarlo. Ya mañana, si Dios quiere, vamos y traemos más. Ay, saben que tengo que apagar esta luz ya. Ay, están mis pajaritos hermosos. Bueno, chicos, miren ya. Limpié también mi basura, ya se dio una barridita. Ese vaso, pues, ese siempre lo tengo aquí y allá, amigos, porque es donde yo me ando echando agua en todo el día. Y bueno, amigos, los dejo. Y esa papaya verde que nunca se maduró, pero bueno. Me despido ya. Ya ando cansada, ya. Ya me siento cansada. Y ahora sí para irme a acostar. Este. Ya. Pues ya mañana, chicos, a ver qué les alcanzo a grabar. Ya va a estar aquí mi esposo. Ya él me da un poquito más la mano con la cámara y eso. Este. Pues sí, hasta aquí los dejo. Ya este. Ya es tarde. Ya son las 9.50. Ya es tardísimo. Pero ya. Ya aquí ya quedó limpio. Bueno, chicos, no se olviden de suscribirse. De comentar, por favor. Denme su like si les gustó mi video. Y pues. Nos vemos para la próxima, chicos. ¡Suscríbete!